Hola mis amigos. Bienvenidos al canal Chica Periodista. Disfruten del espectáculo. Este detalle en la hermosa relación de Ozge Yaz y Gokberg de Mirsi es del tipo que pondrá celosos a todos. Aunque Ozge y Gokberg no pueden verse en este momento debido a sus ocupados trabajos, las cosas parecen ir bastante bien en la familia. Como saben, el querido Gokberg se quedó solo con su padre después de perder a su madre y a su hermano. Gokberg de Mirsi y su padre se convirtieron en una gran familia para ellos. Recientemente, Gokberg de Mirsi compartió una foto de sí mismo con su padre en las redes sociales y compartió la nota Mi padre. Esta hermosa foto recibió muchos me gusta por parte de los seguidores de Gokberg en las redes sociales. Entre los que les gustó la foto estaba la madre de Ozge Yaz, Fahila Aisyaz. Fahila Aisyaz colocó la nota que haya no haga desaparecer a tu padre de tu cabeza, mi querido hijo debajo de la foto. Gokberg de Mirsi, por otro lado, escribió Amén, mi madre a esta nota de Fahila Aisyaz. Como se puede ver, la relación de Gokberg de Mirsi con la familia de Ozge Yaz es tan fuerte que Gokberg ya ha comenzado a llamar madre a Fahila Aisyaz. A Gokberg de Mirsi le gustó la foto de su padre con su novia Ozge Yaz. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.